El gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Géneco, apelará ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el fallo condenatorio emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal del Alto Tribunal dentro del proceso que se le sigue por presunta corrupción al elector. Como prueba eficaz, no se ha demostrado que los invasores hayan votado por Monsalvo, valoración que se hará en la segunda instancia por hechos que supuestamente tuvieran ocurrencia en 2011 en su primera campaña a gobernación del César. El abogado del gobernador Alejandro Sánchez rechazó cualquier intento de instrumentalizar la justicia para lograr efectos mediáticos o políticos e indicó que dispone de toda una artillería jurídica desde tutela hasta medidas cautelares hasta instancias internacionales para que se obre en derecho. Los elementos probatorios reflejan más un conflicto social de antaño que la urgencia de imponer medidas de aseguramiento expuso la Procuraduría Tercera Delegada ante la Corte. La defensa del Ejecutivo Departamental demostró que erróneamente se llegaron pruebas contra el alcalde de Bayupar, Melio Castro González, para judicializar al gobernador del César. Como el Acto Legislativo 01 del 2018 consagró el derecho a la doble instancia para forados, la situación jurídica del gobernador la deberá resolver la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario departamental, mediante un comunicado de prensa, se manifestó sobre la decisión de la Corte. La Sala Especial de Juzgamiento en el día de hoy ha emitido sentido de fallo condenatorio en mi contra por el delito de corrupción al elector. Solo hasta el 27 de julio de 2020 se conocerá el fallo de primera instancia, el cual es objeto de recurso de apelación. Es de aclarar que aún no tenemos un fallo definitivo. Soy inocente, estoy convencido de que hice lo correcto y apelaré la sentencia. Confío en la justicia y cuento con todos los argumentos que le permitirán a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocar esta injusta decisión. Debo expresar que tanto en la campaña política del año 2011 como en la campaña del 2019 por la que soy nuevamente gobernador del César, he mostrado que mi único interés ha sido el de trabajar por la gente más vulnerable, comprometerme con sus necesidades, luchar para que aquellos que no tienen una vivienda digna para sus hijos, la consigan evitando así que sean lanzados a la calle sin ninguna otra alternativa. Eso no es un delito, ni me convierte en delincuente. Con esa tranquilidad en el alma y con la fe intacta en que al final se hará justicia, agotaré todas las instancias nacionales e internacionales para poder continuar mi lucha política por las personas más necesitadas y desprotegidas de mi departamento. Atentamente, Luis Alberto Monsalvo Géneco, gobernador del César. Por su parte, la Fiscalía pidió que Monsalvo Géneco se le imponga una condena de 75 meses, es decir, seis años y dos meses. La Corte Suprema de Justicia avaló los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y emitió sentido de fallo condenatorio contra el actual gobernador de César, Luis Alberto Monsalvo Géneco, por el delito de corrupción al sufragante durante las elecciones de octubre de 2011. La investigación evidenció que como candidato a la gobernación del departamento para el periodo 2012-2015, Monsalvo Géneco firmó pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emanuel en Valledupar, con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia entregó a esa corporación videos, declaraciones y los acuerdos. Con ese material, la Fiscalía demostró que Monsalvo Géneco se aprovechó de las necesidades de las comunidades vulnerables y pactó permitir que una condición contraria a la ley se prolongara para asegurar votos. Quedó en evidencia que esta actuación, más allá de ser un acto político o de campaña, fue corrupción al sufragante. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización, también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí, por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo.